1, 2, 1, 2, 1, 2 y 3 Pues bueno, la fiesta está aquí Aquí tenemos la pista, la pista para bailar Nos gusta movernos con los ritmos y la música en la pista Y todos esos colores de luces que hay en la pista Y el humo que hay que echan esos aparatos Y las luces que se encienden y se apagan en la discoteca Y cuando ponen una canción muy bonita Todos se ponen a bailar Y hay que poner las mejores Pa' que bailen uno detrás del otro Sí, sí, están esas tías Esas tías que nos gustan en la pista Y esta canción es muy bonita porque es rap flamenco Y nos acompaña a zorro salvaje en esta canción Que también sabe rapear pero mejor hacer flamenco Pues bueno, baile, 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 baile Esa mujer que me sonríe todos los días Me lleva loco por su belleza Como una dulce princesa Cada día me motiva para trabajar Con esa esencia italiana que me enamora Que bonito me hace pasar el día Con esas miradas tan llenas de esencia Que cada día me hace más feliz Un día revistiosa, dulce y cariñosa Esa es lo más quiero en el mundo entero de ahí Esa mujer que me sonríe todos los días Me lleva loco por su belleza Como una dulce princesa Cada día me motiva para trabajar Con esa esencia italiana que me enamora Que bonito me hace pasar el día Con esas miradas tan llenas de esencia Que cada día me hace más feliz Un día revistiosa, dulce y cariñosa Esa es lo que más quiero en todo el mundo entero de ahí La fiesta de la ciudad 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 de la fiesta no debe de parar, hay que poner música bonita para que la gente lo baile, porque bailar con música es muy bonito y cuando hay textos muy bonitos nos ponemos a bailar y no paramos, porque nos gusta, porque queremos estar en movimiento, mucha gente le gusta el deporte, si, 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 y bailar también es una clase de deporte, porque música es para bailar y más la moderna, todas las canciones modernas que salen nos dejan ilusiones del futuro con imágenes y lo mejor de todo, lo mejor de todo es bailar en la discoteca y disfrutar, estar bailando y ver esas nenas guapetonas que nos dan ánimos para la vida, nos dan ánimos para la vida, nos dan ánimos para la vida, que viva la fiesta, que viva la discoteca, que viva todo el mundo hoy y bailar. Esa mujer que me sonríe todos los días, me lleva loco por su belleza, como una dulce princesa, cada día me motiva para trabajar, con esa esencia italiana que me enamora, que bonito me hace pasar el día, con esas miradas tan llenas de esencia, que cada día me hace más feliz el día, revistiosa, dulce y cariñosa, eso es lo más quiero entre el mundo entero de ahí. Esa mujer que me sonríe todos los días, me lleva loco por su belleza, como una dulce princesa, cada día me motiva para trabajar, con esa esencia italiana que me enamora, que bonito me hace pasar el día, con esas miradas tan llenas de esencia, que cada día me hace más feliz el día, revistiosa, dulce y cariñosa, eso es lo más quiero entre el mundo entero de ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.